El chiste de la semana número dos. Va un gato caminando por un tejado y se encuentra a otro gato. El primer gato le dice al primero, ¡Miau! ¡Miau! Y el segundo le contesta, ¡Guau! ¡Guau! El primer gato se extraña y le pregunta, Oye, si tú eres un gato, ¿por qué ladras como un perro? A lo que el segundo gato le contesta, Pues, porque sé idiomas. Bueno, a mí me gusta mucho este chiste entre los dos gatos. Bueno, hasta la semana que viene, estudiantes míos.